El gobierno municipal a través de la dirección de servicios municipales colocó puentes, mesas y bancas de madera en la ribera de Río Verde en su tramo de calle Martínez a Mineros con la intención de embellecer este lugar turístico y que la gente que acude lo pueda aprovechar y disfrutar. Sí, claro, la madera que se está utilizando aquí es madera que ya está seca, de los que ya están árboles caídos son los que están reutilizando. Cabe señalar que la madera es parte de los árboles caídos en la ribera del río y se buscó reutilizarla en este tipo de acciones que puedan mejorar y ayudar la estancia de quienes visitan esta área natural. Por ahí también hace algunos días ya quedó terminado ese trabajo se revitó, se le puso madera nueva a lo que es la palapa para que puedan disfrutar también ahí la población en general. Marcial de Jesús López García, director de servicios municipales comentó que por indicaciones del presidente municipal Marco Antonio González Jaso, además de estos trabajos se rehabilitó la palapa que se ubica en el canal principal de la Media Luna y el puente elevado que da acceso al municipio de Ciudad Fernández. Pedir a la población de que se lleve sus desechos y vienen aquí a disfrutar para mantener limpio esta área y comentarles que está ubicado entre calle Martínez y Mineros lo que son estos puentes, estas banquitas que se han estado realizando. López García dijo que se trabaja permanentemente en mantener limpio el municipio y mejorar su imagen por ello exhortó a turistas y población en general a sumarse procurando no tirar basura en la vía pública y se acuden a canales o cualquier lugar de descanso a recoger y llevarse sus residuos para mantener los espacios libres de contaminación. Para Noticieros Cable, RB Enrique Rodríguez.